Nos encontramos en el Palacio de las Academias por motivo del segundo simposio para la conservación de las cocodriles. ¿Es el caimán del Orinoco una de las especies en peligro de extinción? Sí, es una de las siete especies más amenazadas de extinción en el planeta y por ende en Venezuela. Estuvo sometida a cosecha silvestre en los años 30 del siglo pasado y prácticamente fue acabada por el aprovechamiento de su piel, que era lo que se buscaba en aquel entonces. En este momento tenemos un análisis de la población existente en los ríos Lipa, El y Cravo Norte, que es el sitio de Colombia donde existen mayores poblaciones de Caimán Llanero. Es un sitio donde hay casi un animal por kilómetro de río. Allí estamos haciendo los estudios, estamos analizando su reproducción, su comportamiento, sus características biológicas. Para conocer el Caimán Llanero podamos establecer una base de datos que nos permitan maximizar su conservación y que hacia el futuro el Caimán Llanero pueda salir del estado crítico de conservación que se encuentra. Los resultados que se están presentando sirven para no solamente el manejo en sito y éxito de esta especie, sino además también para los tomadores de decisiones sobre políticas públicas para establecer medidas de protección a esta especie que está en peligro de extinción. Yo creo que lo que es importante es la divulgación de la importancia ecológica que tiene el animal y la importancia económica desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la ecología del río. Una cantidad de cosas que realmente han salido para afuera justamente por todas las investigaciones que se están haciendo. ¡Gracias!